¿Por qué me da la oportunidad de entregar mi administración? A pesar de tantos problemas, tantos inconvenientes, hicimos lo que pudimos desde la administración. Agradezco a todas las personas que me apoyaron, agradezco a todas aquellas personas que me criticaron objetivamente. Agradezco a mi equipo de trabajo, que siempre estuvo a mi lado, trabajando, asesorándome, acompañándome en las mejores decisiones que podíamos tomar en beneficio de la comunidad. A mi familia, mi familia incondicional, a todas esas personas que me ayudaron a salir adelante. A ustedes, los medios de comunicación, que informaron objetivamente. Hoy que visita mi casa, gracias, les abro las puertas y bueno, con el corazón vamos a hablar, vamos a decir qué le queda a Arauca, qué se adjudicó con recursos del 2023. ¿Qué proyectos adjudicamos? ¿Qué obras se van a realizar en los próximos años y que van a beneficiar a todos los araucanos? Una obra de impacto que yo la tengo aquí en el primer puesto es la construcción del Centro de Bienestar Animal. El día 27 de diciembre se adjudicó este contrato. Al lado del Colegio Agropecuario Municipal vamos a construir ese espacio, ese lugar, para llevar a los animales abandonados. Yo creo que los animalistas y las personas que quieren a los animales, que trabajan para que les garantice sus derechos, van a estar muy contentos porque en la Administración de Edgar Tobar se asignaron los recursos, se adjudicó el contrato y se elaboró, se adjudicó el proyecto y se elaboró el contrato para que los animales de la calle, los animales en abandono tengan un espacio, un lugar. Este centro o hogar de bienestar animal tendrá espacio para 150 perros, llamados caniles, estos espacios, 106 gatos, pesebreras, corrales para especies mayores. Igualmente tendrá lo relacionado a la parte, el espacio para la parte administrativa, el espacio para la adopción, el lugar para la clínica, relacionado con la parte hidraula, los baños, en fin. La primera fase va a comprender este hermoso proyecto. Vamos también, ya adjudicamos también y vamos a trabajar, vamos a transformar el escenario deportivo de los guarataros. Su cancha de baloncesto, su cancha multifuncional, su cancha de baloncesto, su cancha multifuncional, de microfútbol, vamos a afechar estas dos canchas, va a haber cubierta, igual vamos a mejorar el parque hidrosaludable, van a haber zonas de juego, en la parte eléctrica, transformación total del polideportivo, los guarataros, que quedó adjudicado en la administración. La crece, una vía muy mal estable, ubica dos valores, muy importantes de la ciudad, muy importantes de la ciudad. Vamos a pavimentar desde Cina Femal hasta la era 36 y su espacio del lado izquierdo y un tepe atonal en la chorrera, en el canal de las chorreras. Invertimos en un proyecto muy importante para personas que tienen algún tipo de discapacidad. Los andenes, desde la carrera 24 hasta la carrera 20, es decir, desde la esquina de la alcía, el hotel, el banco agarro, todo es a la onda de la colocada, vamos a agarrar espacios con andenes que van a beneficiar muchísimo a las personas con discapacidad. Igualmente adjudicamos la puesta en funcionamiento del centro de acopio de plátano y agropecuario en la vereda de las nubes. Una administración, creo, si no me equivoco, que fue la administración del doctor Ricardo Alvarado construyó el inmueble, desde esa fecha construyó el inmueble, desde esa fecha hasta hoy está ahí quieto. Nosotros hicimos los usos para adecuarlo, para arreglar su parte, para hacerle cerramiento. Y la asociación de campesos, con los requerimientos del inmueble, ellos tienen sus mesas de acero inoxidable, sus canastas, sus básculas, en fin, todo, todo la italia necesaria para que entre en funcionamiento.